¿Quién está caminando? ¿Quién es esta? ¡A caminar! ¡A caminar! ¡Párate ahora! ¿Quién es esta que está caminando? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Y quién te cayó a la otra? ¡No va a caminar juntos nunca! ¿Echamos el 90? ¡Ven adelante! Agarra, 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 agarra ¡Para caminar! ¡Ven! 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 ¡Ven, Adara! ¡Párate, Adara! ¡Párate! ¡Caminando! ¡Caminando! Y te quita, y te quiere aparecer en todos lados ¡Paro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Para, te manda! ¡Para, te manda! ¡Para, te manda! ¡Camina, ve! ¡Camina! ¡Eso! ¡Anda con papá! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Jajaja! ¡Quién faltaba! ¡Quién faltaba! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias!